¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Bubú! ¡Vamos con el episodio 2 de cómo serían los Super Thinx en la vida real! ¡Habremos un nuevo pack de super raros dorados con nuevos y diferentes Super Thinx de la Serie 2! ¡Y descubriremos cómo sería la realidad y la expectativa de cada uno de ellos! ¡Y también la del Profesor K! ¡Como me habíais pedido! ¡Además hoy hablaremos del próximo sorteo del canal con todos estos juguetes! ¡Lo vamos a pasar bomba! ¡Ya veréis! ¡Muy bien amigos! ¡Pues vamos a abrir el pack! ¡Qué super raro dorado vendrá en su interior! ¡A ver! ¡Genial amigos! ¡Es que han de Strike! ¡En el episodio 1 ya nos tocó la calabaza y ahora el caramelo! ¡Perfecto! ¡Ahora amigos! ¡Vamos por orden! ¡Viendo cómo sería la vida real de cada Super Thinx! ¡Empecemos por Rebel Roll! ¡El rollo de papel higiénico! ¡Es un villano del equipo Water Warriors! ¡Su poder es inmovilizar a sus enemigos enrollándolos con capas de papel! ¡Su principal rival es Wonder C! ¡El Butter! ¡Lleva el traje azul, un antifaz rojo y una capa morada! ¡Pero veamos su apariencia en la vida real! ¡Bien! ¡Búscame un rollo de papel higiénico de buena calidad, doble capa y que sea absorbente! ¡Ese es perfecto! ¡Ahora artistas! ¡Vamos a colorear lo de turquesa! ¡Perfecto! ¡Ahora un antifaz con grandes ojos amarillos! ¡Un par de botas! ¡Una misteriosa capa! ¡Y unos brazos! ¡Vamos a por el siguiente! ¡Max Bubble! ¡El jabón! ¡Un super fin de edición cristal! ¡Crea nubes de jabón y entre ellas aparece y desaparece despistando a sus enemigos! ¡Es un héroe del equipo Sky Unit! ¡Y su rival es el villano Sponge Rock, la esponja! ¡Lleva el traje verde, un antifaz rojo, unos guantes naranjas y el despensador morado! ¡Y Max Bubble en la vida real sería... ¡Un bote de jabón del mismo color! ¡Con un antifaz rojo y ojos blancos! ¡Le falta sonreír un poco! ¡Y los brazos en pie! ¡Dog Fart! ¡Es tu turno! ¡Es el perrito caliente del equipo de villanos Crazy Rebels! ¡Su poder es disparar ketchup y mostaza! ¡Y su rival es la porción de pizza Cheech Chomp que vimos en el episodio 1! ¡Ahora lleva el traje especial amarillo, un antifaz morado, salsa por encima, unos guantes verdes y una capa roja! ¡Ahora vamos a hacer la receta de perrito caliente al estilo Dog Fart! ¡Toma nota porque los ingredientes son un suculento y delicioso perrito caliente! ¡Un antifaz morado con ojos amarillos! ¡Una buena dentadura! ¡Sí, en la vida real! ¡Pues pongamos la lavadora! ¡Sí, pero necesitamos que ésta tenga un diseño ultramoderno de color morado! ¡Sí, así sí! ¡Ahora dame un antifaz amarillo! ¡Brazos y pies morados! ¡Y la capa azul! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! sonrisa también lleva un antifaz rojo y una capa morada muy bien amigos preparados porque reflector es uno de los super things más difíciles de recrear en la vida real así que vamos a ver cómo sale necesitamos un espejo de mano traslúcido y de color verde pongamos el antifaz rojo un golpecito y le haremos sonreír vamos a por los brazos y las piernas vamos a por el siguiente amigos el extintor es un hombre del equipo sky unit su poder es lanzar un gas que congela a sus enemigos y su rival principal es la llama de fuego flame boy que vimos en el anterior episodio extin lleva el traje rojo un antifaz azul una simpática cresta guantes rojos y la capa amarilla atentos amigos porque creo que extinguen la vida real va a ser super gracioso claro amigos necesitamos un extintor de color rojo pongámosle ojos y antifaz creo que le falta un detalle muy importante la cresta esto es brazos y pies y una capa amarilla me encanta extint le llega el turno a striker la bola de bolos villano del equipo crazy rebels es un super de edición cristal cuyo poder es rodar para derribar a sus contrincantes su rival preferido es jack balance el bolo en este momento luce traje morado llevo un antifaz rojo y una capa verde lima striker en la vida real sería una bola de bolos de cristal si ya sé que es difícil de encontrar pero alguna tiene que existir en la vida real no hoy ya muy bien lo hemos encontrado ahora pongámosle el antifaz rojo con los ojos amarillos dientes dientes un buen par de botas manos arriba y su capa vamos con círculos la diana héroe del equipo sky unita con el poder de hacerle perder a su contrincante en la concentración en el combate su rival es dar dar el dardo y en esta ocasión luz el traje azul turquesa con antifaz amarillo y una capa morada la diana de dardos en la realidad sería una diana de dardos con el antifaz amarillo sonríe un poco no bueno vale en fin dame unos brazos y piernas turquesa y a este héroe ya sólo le queda la capa morada y ahora frenetic fries el paquete de patatas fritas os recuerdo amigos que también veremos al profesor k pero de momento frenetic fries es un villano del equipo power gun su ataque consiste en lanzar patatas moradoras y su rival es la hamburguesa hard burger en esta ocasión lleva el traje invertido donde las patatas no son amarillas sino rojas lleva guantes amarillos antifaz morado y una capa roja así que vamos al restaurante de comida rápida más cercano a por unas patatas fritas es posible que te entre el apetito amigo ahora invirtamos los colores wow antifaz y ojos morados a ver si se ríe esto era un francés en alemán y un italiano y se cayó el del medio pero le ha gustado el chiste por último brazos piernas y capa roja y antes de pasar con el super raro dorado vamos a ver cómo sería el profesor k es codiciado y ultra difícil de conseguir profesor k dime amigo en comentarios has conseguido ya el ultra raro de la serie 2 de los super things o conoces a alguien que lo tenga en su poder hay quienes dicen que es un héroe y otros un villano tú que crees el profesor k al igual que enigma gana todas las partidas pero que crees que ganaría un combate entre ellos dos el profesor k o enigma el profesor k es el inventor de la cristalina la pócima creadora de los super things de edición cristal es una pieza de laboratorio con la pócima verde y lleva una bata de profesor y unas gafas de culo de vaso moradas pero basta ya de charla veamos cómo sería el profesor k en la realidad necesitamos un instrumento de laboratorio una probeta cónica conocida científicamente como matraz berlin meyer rellena de pócima y que sea verde por favor eso es ahora vamos a ponerle unas gafas con cristales de culo de vaso morado y cejas al estilo santa claus una sonrisa perturbadora y la bata del profesor científico y las piernas y pies ahora sí amigos vamos con candy strike el caramelo el último super fin de la realidad y expectativa de este episodio número 2 en el episodio anterior vimos a su rival el villano calabaza punkin candy strike es el líder de los equipos de los héroes se trata de un caramelo dorado con antifaz azul un cinturón con bolsillos y una piruleta de caramelo en la espalda para efectuar su ataque a golpes vamos a ver cómo sería candy strike en la vida real busquemos un caramelo con envoltorio dorado pongámosle un antifaz azul cambio strike se caracteriza por ser un tipo simpático así que no le puede faltar una sonrisa vamos a ponerle unos guantes dorados un par de botas su característico cinturón así y la deliciosa piruleta muy bien amigos escribirme en comentarios cuál de todos estos super things te ha parecido más alocenante en el próximo vídeo veremos cómo serían en la vida real los super things de este pack donde vienen 5 exclusivos de la serie 2 además de dar las instrucciones para participar en el sorteo de todos estos juguetes los dos super raros dorados de la serie 2 serán para ti slime de melmito pasta guay superstar un primo sorpresa una pulsera de sboban un pack con blister plateado y guarida de super things y un squishy sorpresa de superhéroe de zikaboom de treciclo de tores puntocom así que dale me gusta a este vídeo y suscríbete al canal aquí abajo por no perderte lo adiós